Qué bonito es estar enamorado, ¿no? Nos pasamos la vida persiguiendo este sentimiento y cuando lo encontramos somos capaces de todo. Bien dicen que el verdadero fruto prohibido es el amor y que cuando Adán lo descubrió, automáticamente cualquier lugar en donde estuviera Eva era el paraíso. Puede que no te des cuenta que estoy siempre atenta a ver si me lanzas un par de indirectas para poder contestarlas y hablarte de nada porque cuando tú hablas se destruyen murallas todo en mí se mueve y estalla por ti ¿Qué necesitas tú para ver? ¿Qué soy lo que tú quieres tener? Soy la correcta medida de lo que tú buscas y lo que imaginas ¿Qué necesitas para tener? La fortaleza para creer que quiero irme contigo sin mayor excluye sin pedir permiso Quiero ser tu paraíso Puede que no te des cuenta que estoy siempre alerta A que te deshonrojes por mostrarme atenta No sabes cuánto atormenta Te deshonrojes por hacer Te deshonrojes por mostrarme atenta Porque cuando tú hablas se destruyen murallas Todo en mí se mueve y estalla por ti ¿Qué necesitas tú para ver? ¿Qué soy lo que tú quieres tener? Soy la correcta medida de lo que tú buscas y lo que imaginas ¿Qué necesitas para tener? La fortaleza para creer Que quiero irme contigo sin mayor excluye sin pedir permiso Quiero ser tu paraíso ¿Qué necesitas tú para ver? ¿Qué soy lo que tú quieres tener? Soy la correcta medida de lo que tú buscas Soy la correcta medida de lo que tú buscas y lo que imaginas ¿Qué necesitas tú para tener? ¿Qué necesitas tú para tener? La fortaleza para creer Que quiero irme contigo sin mayor excluye sin pedir permiso Quiero ser tu paraíso ¿Tú para tener? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!